Inventario 16BE6106 corresponde a un vehículo Nissan Platina modelo 2003 color blanco Presenta daño en la parte frontal, daño también por incendio en el interior Alcanzamos a ver los asientos de la parte trasera, se encuentran quemados Los cartones, su toldo interior quemado, su bomba de gasolina quemada En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, su fase del lado derecho dañada, posiblemente rota Su parrilla se encuentra rota, cuenta con sus faros delanteros El cofre rayado y ligeramente descuadrado Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver su motor, aparentemente completo Cuenta con su batería, su computadora, cuenta con sus depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra un poco sucio Un poco quemado el aceite de motor Alcanzamos a ver la tolva y su ventilador, su arnés eléctrico Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros, rines doblados, llantas son 30% de vida Para brisas no se alcanza a ver dañado, cuenta con su antena Puertas del lado izquierdo presentan tallones y abolladuras Pasamos al interior Alcanzamos a ver los asientos delanteros, quemados Cuenta con su módulo de estéreo no original El vehículo es estándar En el interior cuenta con sus tapetes Alcanzamos a ver los cartones de las puertas, como se encuentran ligeramente quemados Interior trasero Asientos traseros también quemados Alcanzamos a ver su cartón Sombrera quemado Cartones de las puertas Dañados Su bomba de gasolina Quemada El vehículo no cuenta con cinturones Alcanzamos a ver que no cuenta con sus cinturones delanteros Pasamos a la parte trasera Su fascia presenta varios tallones, la tapa cajuela, varios rayones Los emblemas incompletos Cuenta con la calavera izquierda Su calavera derecha Alcanzamos a ver la fascia Su chapa de la tapa cajuela dañada Se desconoce con qué accesorios Puente en el interior de la cajuela Alcanzamos a ver el faldón Las puertas dañadas Presentan pequeñas abolladuras Pequeños tallones La puerta trasera La parte baja Rines del lado derecho Doblados Sus tapones rotos Llantas un 30% de vida Espejo derecho completo Alcanzamos a ver el interior Como no cuenta con sus cinturones En la parte delantera Su espejo derecho Su salpicadera derecha Presenta varios rayones Alcanzamos a ver el parabrisas Su salpicadera derecha Su salpicadera derecha Su salpicadera derecha